Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las informaciones más importantes del mundo criptográfico. Las noticias de hoy incluyen el horario para el fin de la demanda de Ripple, Crafton trabaja con Solana para juegos de cadena de bloques, Akala y Polkadot lanzarán un fondo de 250 millones de dólares, el mercado de NFT de GameStop está en vivo, y Crypto.com patrocinará la Copa Mundial de la FIFA 2022. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ha ordenado que la SEC y Ripple se reúnan y consulten sobre un calendario de sesiones informativas para las mociones de juicio sumario. Las partes deberán presentar un horario conjunto para la aprobación del tribunal, a más tardar una semana después de la presentación de la SEC. La presentación de la SEC se refiere a la solicitud del demandante de informar al tribunal de su posición sobre si se requiere algún descubrimiento adicional. La SEC tiene hasta el 15 de abril del 2022 para presentar su posición sobre algún descubrimiento adicional. La orden del horario conjunto deberá ser presentada a más tardar el 22 de abril del 2022. Una moción reciente de la SEC reveló que Ripple propuso un horario de juicio sumario con informes de apertura y presentaciones relacionadas que vencería a mediados de mayo. Como era de esperar, la SEC quiere programar el juicio sumario para una fecha posterior. La SEC cree que dicho horario de sesiones informativas es prematuro, dado que los demandados individuales aún tienen que responder a la demanda y alegar defensas afirmativas. El juicio sumario más esperado en el caso de la SEC versus Ripple es el de la defensa de notificación justa. La SEC fracasó en hacer que la corte desestimara esa defensa, lo cual constituyó una gran victoria para Ripple y los acusados individuales, quienes también vieron al tribunal declarar sus términos en cuanto a la notificación justa que en última instancia favorece a Ripple. En una orden judicial anterior, la Fuerza Analizadores señaló cuáles son los factores críticos que pueden tener influencias sobre un futuro juicio sumario en cuanto a la defensa de la notificación justa, si XRP se vendió o no como una inversión, y si Ripple tiene o no alguna relación con la gran mayoría de los titulares de XRP. Ripple niega ambas acusaciones y según el tribunal, de estos factores depende la defensa de la notificación justa. De ser cierto, según el tribunal, surgirían las dudas legales sobre si Ripple recibió una notificación justa de que el término contrato de inversión cubría su distribución de XRP, y es posible que el tribunal deba considerar estas cuestiones con mayor profundidad. En ese caso, Ripple ganaría el caso con el juicio sumario de la notificación justa. Crafton trabaja con Solana para juegos de cadena de bloques. Crafton ha anunciado una asociación con Solana Labs. Según un comunicado de prensa, Crafton y Solana Labs están preparados para construir una relación de cooperación a largo plazo para el desarrollo y operación de juegos y servicios en cadena de bloques y NFTs. Las dos empresas colaborarán en la comercialización y el diseño de juegos y diversas tecnologías de cadena de bloques y cooperarán conjuntamente en oportunidades de inversión. Para los no iniciados, Solana es una cadena de bloques descentralizada que es mucho más eficiente que Bitcoin, Ethereum o cualquier otra cadena de bloques. Solana representa lo mejor del ecosistema de la Web3 y sus tecnologías. A través de esta colaboración, Crafton adquirirá la información necesaria para acelerar su inversión y producción de experiencias basadas en cadena de bloques. Acala y Polkadot lanzarán un fondo de 250 millones de dólares. El 23 de marzo, la red de Acala anunció el lanzamiento del fondo del ecosistema de AUSD de 250 millones de dólares en asociación con nueve equipos de paracadenas de Polkadot y con el apoyo de más de una docena de fondos de capital de riesgo. Acala es una paracadena de Polkadot escalable y de alto rendimiento que admite actualizaciones y optimizaciones personalizadas sin bifurcación. Su ecosistema está optimizado explícitamente para los casos de uso de finanzas descentralizadas. El fondo del ecosistema de 250 millones de dólares anunciado ayudará a Acala a financiar equipos en la etapa inicial que construyan intercambios descentralizados, mercados monetarios, protocolos de pagos, derivados y otros productos en el ecosistema de Polkadot y Kusama que aprovechen y aumenten la utilidad de la moneda estable AUSD. El mercado de NFT de GameStop está en vivo. El mercado de NFT de GameStop ya está disponible y funciona con la capa 2 de Loopring, diseñado para impulsar los intercambios de criptomonedas descentralizados en su mercado de NFT. Según Adam Brownman, jefe de crecimiento de Loopring, GameStop, en asociación con la capa 2 de Loopring, tiene como objetivo proporcionar acceso rápido, barato y seguro a la propiedad digital para las masas. Tienen la intención de devolver el poder a los jugadores, creadores y coleccionistas con GameStop a la vanguardia de estas nuevas economías digitales globales. Los usuarios ahora pueden acuñar NFTs directamente en Loopring por fracciones de las costosas tarifas de gas que tienden a resultar de la acuñación en la capa 1. Los usuarios beta obtendrán acceso a estas masivas mejoras de velocidad y costos más bajos. Crypto.com patrocinará la Copa Mundial de la FIFA 2022 Crypto.com, la aplicación de intercambio de criptomonedas con sede en Singapur, anunció el miércoles 22 de marzo que será un patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2022, cuyo inicio está programado para noviembre en Qatar. El acuerdo de patrocino corporativo verá la marca de Crypto.com destacada en la sede del torneo y brindará a sus más de 10 millones de clientes la oportunidad de asistir a los partidos y ganar mercancías. Crypto.com es la primera marca en representar a la industria de las criptomonedas en este evento histórico. Crypto.com y FIFA no revelaron el valor ni el periodo del tiempo del acuerdo. El patrocinio de Crypto.com de la Copa Mundial de este año brinda un mayor alcance de sus ofertas a una audiencia internacional, dado el atractivo mundial del fútbol. Una auditoría de la FIFA reveló que más de 3.500 millones de personas vieron la Copa Mundial del 2018 organizada en Rusia, con una audiencia mundial combinada de 1.200 millones de espectadores viendo la final entre Francia y Croacia. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.